Por la excelencia académica, por el desarrollo de nuestra UNSA al servicio de los campinos y de los pueblos de la equipa, en una constante busca de la verdad, como ex central del desarrollo humano, dentro de un mundo mejor, más humano y reconciliado. ¡Sí, juro! Está todo cambiado. Yo regreso acá desde un año. He perdido incluso. Lo he podido encontrar en unos lugares. Agradecido y sorprendido. Ha sido una excelente gestión. Gracias, doctor. UNSA forma parte del desarrollo de mi vida y de esa contribución y compromiso que tenemos nosotros como personas hacia la sociedad. La UNSA significa para mí un símbolo de identidad de la equipa. Y una satisfacción. Paz. Amor. Un gran honor. Es mi orgullo profesional. Mi alma mater. Reconfortante. Compromiso. Arroyo. Un referente de cambio y de evolución. Es un proyecto de vida. Sentirse honrado. Calidad de servicio. Para mí significa todo. Capacitación integral. Es mi segundo hogar. Universidad. Estuedo agradecer al doctor Rodolfo Sánchez por esa visión que le ha dado a la universidad. esa visión de ser un referente latinoamericano, no solamente un referente nacional, sino internacional. La investigación a nivel internacional tiene tres niveles, la investigación básica, la investigación aplicada, pero el tercer nivel de investigación es el desarrollo tecnológico, o sea, es una investigación específica, producir nuevos bienes y servicios de base tecnológica con fines de exportación va a permitir como resultado que generemos nuevo empleo y empleo calificado, divisas para estabilizar la moneda, entonces son beneficios para el desarrollo económico y social del país. Ese es el objetivo de este parque científico, tenemos resultados que mostrar, tenemos reconocimiento nacional e internacional. Tuvimos que hacer un cambio de paradigmas en la universidad y se inició con la construcción del modelo educativo de la UNSA. La nueva ley universitaria tenía una serie de exigencias. El plan estratégico planteaba mejorar la formación profesional de los estudiantes. En esta línea se plantearon algunos pilares de trabajo, ¿no? Uno de ellos fue la gestión curricular, la gestión docente, la gestión estudiantil y la gestión de la calidad, ¿no? Hemos podido realizar aproximadamente 80 cursos que han contribuido a fortalecer el perfil de nuestros docentes. Se logró el licenciamiento con el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. Y para lograr ese licenciamiento tuvimos la participación de todos los docentes, estudiantes y autoridades. La SUNEDU ha otorgado la licencia institucional a la Universidad Nacional de San Agustín, la UNSA, por un periodo de atención de 10 años. No es la acreditación por la acreditación, ¿no? Que es importante, lógicamente, ¿no? Tiene una serie de ventajas institucionales y también a los individuos. Nosotros utilizamos más la acreditación como los mecanismos, las herramientas que nos permiten la mejora continua. Las aulas virtuales surgen desde la perspectiva de incorporar tecnologías de la información y comunicación para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El tener nuestra plataforma permitió que los profesores, poco a poco, desde el año 2017, fueran incorporando el uso de aulas virtuales. Al 2019, ya teníamos un 60% de docentes. Entonces, cuando llega el tema de la pandemia, ya nuestros profesores estaban capacitados para poder enseñar haciendo uso de una plataforma. El programa Diana lo creamos en el 2017. Planteamos una serie de actividades. Hemos logrado redes con el Ministerio de la Mujer, con quienes desarrollamos bastantes actividades, como el Centro de Prevención de Abuso Sexual. La UNSA es una de las universidades pioneras en desarrollo de la prevención de violencia y es una de las que más trabaja en torno a ella. Esta oficina ha logrado hacer más de mil convocatorias y se han dado más o menos beneficiados los estudiantes de quinto superior o tercio superior. Los docentes y los estudiantes han logrado viajar por el mundo. Rosario Zavala, estudié Ingeniería Industrial. Yo creí que conocer otros lugares como París o Roma sería muy difícil, pero gracias a que accedí a una beca brindada por la Universidad Nacional de San Agustín, logré conocerlos y ampliar más mi conocimiento. Se ha visto el buen impacto que he tenido, todo ese trabajo que he hecho en conjunto, el rector, en bien de la universidad. ¿Cómo obtengo logros en investigación y logros académicos? Con un buen soporte administrativo. Igual nosotros como administrativos, ¿cómo puedo ejecutar mi gasto? Tengo el soporte académico y el soporte de investigación. Es un equipo de trabajo. La investigación, lo académico y lo administrativo. No todas las carreras tienen las mismas necesidades. La mayoría que estamos ejecutando ahora están implementadas con laboratorio, mobiliario, equipamiento especializado. De acuerdo a esa necesidad se va distribuyendo las áreas y no todas las facultades tienen el mismo diseño. Anteriormente sí, pues, teníamos un estándar, ¿no? El beneficio es netamente al estudiante. Cada facultad tiene su equipamiento y su laboratorio. En el tema de infraestructura, ya estamos haciendo sedes fuera de Arequipa. Y actualmente estamos iniciando una en Camaná. Entonces la universidad tiene una proyección grande en ese aspecto. No solamente atender en la ciudad misma de Arequipa, sino en provincias. Porque esta nueva gestión del señor Rodel Sánchez, sí lo va a hacer. Va a estar bien establecido. La responsabilidad social ha permitido que se vea la parte ética, la parte de desarrollo profesional, la parte de coeficiencia. Se logró hablar de cero papel, cero botellas de plástico, el día sin motores. Con el gobierno regional se pudieron hacer faciales para niños, neonatos. Igual se les entregó a los diferentes hospitales. Uno de los objetivos que nos trazamos fue implementar los laboratorios. En el hospital docente en Zamácola se han instalado los laboratorios de primera línea. Se está dejando un laboratorio de primer nivel, con tecnología de punta. Y creo que es eso, que la universidad abra las puertas a su comunidad, a su pueblo. Es excelente que la universidad de San Agustín haya tomado muy buena idea para la gente que menos tiene. Gracias. 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 Gracias a los estudiantes de la universidad. Me siento muy contenta. Gracias al rector y a todas las autoridades que hizo posible la entrega de los celulares. En el Centro de Investigación CITESOP nosotros contamos con la presencia de docentes y estudiantes investigadores quienes realizan investigación en visión computacional, sistemas cognitivos, app móviles y tecnologías emergentes. En la pandemia hemos realizado un kit de videolaringoscopía encapsulada para anestesiólogos tuvieran una barrera de contención adicional para evitar los contagios masivos que habían en el área de medicina. También hemos podido realizar un casco CEPAP, casco de presión positiva aérea, para ser utilizado con los pacientes de COVID antes de llegar a un proceso de intubación. Con la colaboración permanente, constante de la autoridad universitaria, se fueron recuperando estos espacios y que en un principio fueron muy restringidos. Hoy tienen la amplitud y nos permiten ocho salas de exposición con un promedio de 88 exposiciones en el año. El año 2019 nuestro servicio alcanzó más de 162 mil visitantes en el Centro Cultural. El amante de la cultura puede encontrar una oportunidad en la visita a las instalaciones de nuestro Centro Cultural, sino también puede hacerlo en la plataforma virtual. Hemos creado comunidad, hemos generado una cultura emprendedora desde la universidad, de tal manera que nosotros contribuimos a que nuestro país cada vez crezca en ese espíritu empresarial. OJACU nace a raíz de la necesidad de la ley universitaria. Todas las universidades deben tener sus incubadoras de empresas y por cada año hay un promedio de 150 equipos. No es solamente crear empresas directamente, sino es modelarlo, por ejemplo, aplicando metodologías ágiles, como por ejemplo Lean Startup, proponer una propuesta de valor de negocio a medidas del mercado. Y lo más importante es que los jóvenes en nuestros equipos se han interrelacionado con comunidades extranjeras, que ha establecido un protocolo de capacitación interna entre el equipo JACU Emprende Unza y los emprendedores. De tal manera que nosotros también enviamos a estos equipos a poder participar y a poder interrelacionarse con otros de esos países, de tal manera que su propuesta de valor crece. Estamos en Puente Arnau 614 Miraflores Las Palmeras. La aplicación se baja de forma gratuita, se conecta en la radio del vehículo y una voz le ofrece una serie de informaciones. Nosotros con JACU ya vamos varios años. Desde que hemos comenzado hemos participado en varios concursos con financiamiento. Y JACU nos ha ayudado sobre todo en el respaldo, en el acompañamiento en estos concursos. Todos hemos ganado Inovate Perú, la sexta generación. ¡Gracias, soy Raúl! ¡Somos Ulta! Muchas gracias, nos está apoyando bastante. Su gestión en todo este tiempo ha sido muy buena y que lo vamos a saber aprovechar. Hemos puesto allí nosotros las herramientas, los medios para que puedan desarrollar la carrera. Lo que priorizamos nosotros es que nuestros estudiantes tengan los laboratorios debidamente equipados, tengan los talleres, los gabinetes debidamente implementados, tengan aulas debidamente implementadas. Y obvio, para que podamos instalar esos laboratorios, esos equipos, esos talleres, esos gabinetes, se necesita de infraestructura. Y eso es lo que estamos haciendo, la puesta en llave y mano. ¡Gracias, UNSA! ¡Gracias, UNSA! ¡Gracias, UNSA! ¡Gracias, UNSA! ¡Reto cumplido! ¡Reto cumplido! ¡Gracias, UNSA! ¡Gracias, UNSA! ¡Gracias, UNSA! ¡Reto cumplido! ¡Gracias, UNSA! ¡Gracias, UNscaredo! ¡Gracias, UNSA! ¡Gracias, UNSA! ¡Gracias, UNSA!